¿Habrá palabras para expresar lo sucedido en el capítulo 1080 de One Piece? Mentiras, sí las hay, y es que lo de Garp fue solo una pequeña muestra del poder del héroe legendario de la Marina, que si le llaman así, por algo será. Hablar de los niveles de poder en la serie siempre es complicado porque se suelen subestimar ciertas cosas, sobreestimar otras tantas, y hasta varía dependiendo del contexto. Y como no hay una forma correcta de ser fuerte, vamos a hablar un poco del abuelo de Luffy. Es cierto que después del timeskip se amplió el abanico de poder por el peso mismo de los hackies y esas cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca se explicaron en detalle hasta que oportunamente la trama dio pie para eso. Entonces, o se es fuerte por una fruta del diablo, o un arma poderosa, o con haki, o se es bendecido con todo. ¿El haki lo es todo? Según Kaido, sí, que vean nomás a Roger, no tenía más que su haki y una férrea voluntad, y llegó a tenerlo todo. ¿Qué tanto define esto la fuerza de los personajes? ¿Qué pasa si no se tiene? Según cómo lo pintan, pues no pasa nada, solo que no se logrará llegar a ningún lado sin él. ¿Qué pasa con GARP? Llega la historia de forma casual y con una actitud despreocupada, pero con convicciones firmes de lo que es correcto y lo que no. Sin saber mucho, vemos el respeto que le tienen y que en varias oportunidades le han propuesto el puesto de almirante, declinando la oferta siempre. ¿Por qué rechazar el puesto de las mayores potencias militares del gobierno en la marina? Bueno, ¿y por qué aceptarlo? Sí, sí, el aceptar el puesto lo restringiría de muchas formas. Tendría que tratar con los tenriubitos y ya sabemos que no le simpatizan mucho, pero no es solo eso. Algo funciona de forma diferente en la mente de los Monkey y el que tres de sus integrantes conocidos vayan por sendas tan diferentes es una muestra de eso. Cuando el mundo se enteró que Luffy era su nieto, pues, oh sorpresa, más reconocimiento al Mugiwara porque la fama que precede a GARP habla por sí sola. Y es que en ese punto, más allá de dicha fama, no se tenía una referencia real de su fuerza. Se le vio golpeando a Marco, le sumió la mollera a Shinyao, le dio duro a Luffy, que el puño de amor solo tenía amor. Pues no, de ahí se pudo haber concluido que su manejo del haki armamento era absurdamente bueno y eso era suficiente para llegar a la posición en la que está. Sin embargo, estamos en un punto de la historia donde se están destapando las mejores cartas en cuanto a poder se refiere y retomamos el tema del haki. ¿Tener haki del conquistador da ventaja? No sé, preguntémosle a Kit. Ya en serio. Si bien es cierto que este tipo de haki es algo excepcional y de la tremenda cantidad de personajes que hay, al menos unos 14 lo poseen, sin contar las almas benditas, no es garantía de nada si no se domina bien. Y no es de sorprenderse que GARP lo tuviera y lo usara de forma avanzada. ¿Qué por qué? Bueno, pues, rivalizaba con Roger y no se puede ser rival solo de título y lo sucedido en God Valley habla por sí solo del nivel de este par de personajes. Ah, pero es que no han confirmado que lo tenga. ¿Qué más confirmación se necesita? Pues sí, pero... ¡Te acabas de ver! En fin, el que apenas ahora hayamos visto una demostración real del poder de GARP no es gratuito. Solo tocaba esperar el momento exacto para exhibir la capacidad del vicealmirante. Y qué mejor que haya sido, uno, por rescatar a Kobe y dos, contra los piratas de Barba Negra en la guarida de Barba Negra y todo lo que eso representa. Primero, lo de Kobe. Tomarse tantas molestias para rescatarlo aun cuando se fue desacatando órdenes es porque lo quiere. Y lo quiere mucho, por lo que representa para la marina, claro, pero es su aprendiz. Si vio cómo le mataron a Ace en sus narices y sin poder hacer nada, por más que haya querido, las circunstancias no lo permitirían y las implicaciones de una eventual intervención suya hubieran sido terribles. Y no solo a él como personaje, sino en toda la historia que se desarrolla a partir de eso. Mala idea. Hizo mucho dejándose golpear por Luffy. ¿Pero de qué estaba hablando? Ah sí, de que vio lo que pasó con Ace. Era lógico que si Kobe, su preciado pupilo, corría peligro, haría lo posible y lo imposible por ayudarlo, teniendo todo a su favor para hacerlo. Y es que la gente de Sword fue clave para lograr el asalto de forma exitosa. Segundo, mandarse de frente sin consideraciones a territorio enemigo es una salvajada. Si dije que tenía todo a su favor, sí, pero no deja de ser una locura. Y es que esto habla mucho del sentido de la justicia de Edgar y qué cosas no son negociables para él. También es increíble que con los años que tiene aún inspire temor en sus enemigos y den por sentado que ya se había retirado. Si no más de un golpe destruyó la ciudad, ¿podría destruir todo si se lo propone? Y a ver en qué resulta eso. ¿Qué tanto daño se llevó a Valo Pizarro? ¿Cómo funciona su fruta? ¿Cómo reaccionarán los capitanes de Barba Negra presentes? No estarán al nivel de Teach, pero quietos no se van a quedar. Y a ver qué consecuencias va a traer ese ataque no solo al mundo pirata, sino en la marina. Si hablamos de poder, ¿en qué posición se encuentra Garp dentro del mundo de One Piece? Pues en los más fuertes. De nuevo, siempre es complicado esto de clasificar y querer ordenar la fuerza de uno u otro personaje. Porque al final depende de muchos factores y de en qué momento hace lo que hace. ¿Qué pudo haberle roto la cara a Kaino si Sengoku no lo hubiera detenido? Sí. ¿Qué le puede hacer frente a un emperador? También. Ahora, hay que ver bajo qué circunstancias lo haría. Bueno, técnicamente se aventuró a Hachinoso sabiendo que podría encontrarse con Barba Negra, pero afortunada o desafortunadamente no está. Lo cual hace que las probabilidades de un encuentro directo con un Yonko sean bajas, pero de que daría pelea, daría pelea. A veces es divertido especular sobre la fuerza de personajes que aún no han mostrado sus secretos. Pero como siempre les digo, aterricen las expectativas que si luego las cosas salen diferentes, se pegan un bajonazo y ¿para qué? Estamos en un gran momento para disfrutar y dejarnos sorprender con todo lo que viene. Me cuentan cómo vieron el asunto de Garp y qué creen que va a pasar en Hachinoso y lo que se les ocurra. Por ahora, eso es. Eso sería. Hasta la próxima.